Fueron tantas noches que yo hablaba solo Fueron tantas noches que esperé por ti Ahora entiendo cada paso que tú dabas Porque nunca caminaste junto a mí Nunca en mis planes te encontraba Siempre a tu antojo me perdí Cuando te enamores entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores me pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas que mendigar amores Y cuando te enamores Cuando te enamores entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores me pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas que mendigar amores Y cuando te enamores Me enamores de ti mi amor Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Y qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce voz de tu mirada Que al verte sonreír hoy vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Y miro más el cielo y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que expira en la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir La símbolo papá Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce voz de tu mirada Que al verte sonreír Hoy vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Y miro más el cielo y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que expira en la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir ¡Ay, no! Adiós! ¡Ay, no! Gracias.